Música Que tal amigos de su canal El Salvador en el campo Que cuentan como están Hay temporal en sus países porque aquí en El Salvador Todo el día domingo hemos pasado con un temporalito Pero que ha dejado el clima bien sabroso a 22 grados Quizás en algunos lugares les parezca que no es mucho brillo Pero créanme, créanme que sí Aquí como siempre queriéndoles mostrar lo disponible en el Rancho La Esmeralda Recuerden que Don Jovel que es el dueño posee G.I.R. como especialidad Trabaja mucho con esa línea, de hecho él tiene un descendiente de Zanzao A quien él le llama Zanzaito Y sí, es de Zanzao Ese es el gran trabajo de la genética Y a los interesados pues vamos a aclarar que él también vende las pajillas Ahí con el semen de Zanzaito Para los que quieran tener de esa genética Pero también tiene Sardo Negro Tiene bonitos girolandos también F1 Son muy buenas genéticas las que él tiene De novillas, de toretes Algunos que están a punto ya de trabajar Otros ya trabajan Entonces tiene una muy buena variedad Así es que aquí van a quedar con el video Y además ya saben que pueden preguntar ahí por precios Si es un G.I.R. puro por ejemplo A veces los precios Y por favor, lo digo solo como información Para saber precios ya de ejemplar Sería bueno preguntarle a Don Jovel Pero un Toro Gear Una Novia Gear Hay precios de $3,000 Y seguro más de alguno ya se asustó $4,000, $5,000, $6,000 Y bueno Yo antes me asustaba Pero ahora que sé que también hay hasta de $10,000, $15,000 Ya no me asusto tanto Así es que Eso ya los encastes son un poquito más baratos Pero ahí como depende de muchas cosas Que una Novia esté cargada O que esté vacía Que se compre una o dos En fin son variables Pero por ahí Por ahí anda la cosa Así es que Saludos amigos Gracias por suscribirse Eso nos ayuda mucho Gracias por su apoyo Vamos a seguir con más En su canal El Salvador en el Campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!